No eres bravo Capi, aquí no hay universo Tira más tarde Tira más tarde ¡Ale! ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vamos bien, baby! Ustedes conocen los códigos, ¿vale? ¡Vamos bien, baby! ¡Vamos a mirigar! ¡Bien! ¡O nos vamos a alegar! ¡Este negocio va! ¡No lo puedo apersonar! ¡Y yo sé! ¡Qué día estás aquí, mi pana! ¡Y no sé! ¡Si volvamos nuestra mañana! ¡Qué luz te quiere! ¡Yo sé que tú quieres! ¡Dinero, dinero! ¡Lo que este mundo quiere! ¡Solo, dos! Pero es tu final con la misión, la misión Es el primer paso La traición, sí, señor Por eso es que lo arrepientas Pues no puedes mover la mano que te alimenta Y aquí no puedes romper la palabra del hombre Porque con tu vida puede ser que aquí te la tome Y no trajes tu recorto con mano normal Las leyes de la calle no son las del tribunal Aquí no puedes evitar la sentencia en suelo Porque con tu vida puede ser que aquí te la tome El segundo es tu gran admirador Vas perdiendo y te sigo en posiciones Te enseñas algo y te quieres dar instrucciones Brinca, cuica, señor Se prohibió cuando me pedías un favor No se me echa acá en el gran arroyo porque dices ¡Me estoy acordado, papá! ¡Tú estamos sigo, papá! Pase lo que pase, nadie le une espalda Si crees en un hermano, se ocho por una falda Se encuentra en el convivece Ni te falla, ni te creen que se lo merece Y se caña en la calle Me lo confía, pico En mi cántese, mi profesión Con el te disivo No es mirante, se está En la silla de los testigos ¡Ay, cariño, papá! ¡Parecú, 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 papá! La calle cuando quiera prendo, yo no cambie, cabrón, yo sigo siendo Bro, ahora papi no está durmiendo, quiere ser como yo Lo entiendo No vengas pa' acá, ven rápido Que tú me beses en la acción de esta bombola Pero el novio que te echaba mucho me lo sigo en la edad Lo veo cooperando, lo veo cooperando, lo veo cooperando Jolando, el campeón, el olvido que te estás esperando Cholizando, que tú me vas a quedar en el canto Sí, en el canto, que yo sigo a quiera en el canto